Desde el cuarto intermedio dictado la semana pasada, María Julia del Sogaray debe comparecer una vez más ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja de Diputados. Será mañana por la tarde. Mientras tanto, la Auditoría General de Nación cuestionó en 12 informes la gestión de la ingeniera. Ordenó seguirles pagando los casi 10.000 pesos que suman sus haberes. ¿Usted es un hombre honesto? Sí, sí lo saco. La Auditoría General de la Nación acaba de señalarle a la ingeniera más de 20 deficiencias en las áreas que maneja. La justicia estudia la última denuncia que pesa sobre ella por encubrimiento. Mañana a la tarde continuará la interpelación en la Cámara de Diputados. La Auditoría General de Nación